Amigos que tal como estais? Se me ha perdido un dia mas al canal Bienvenidos en este caso a una nueva partida En este caso en el mapa de Villa Donde me hago una jugada Bastante, bastante guapa Una es impresionante donde me encuentro Contra todos literalmente Y la verdad que lo hacemos bastante, bastante Y lo solventamos bastante facil La verdad Asi que nada gente no me voy a entender mas Os voy a dejar con la partida y ya sabéis que un like, una suscripcion Se agradece muchisimo y estamos a nada De esos 50.000 suscriptores Por cierto una cosa mas Antes de pasar con el gameplay decirte que quedan dos dias Para que finalice el sorteo que estoy haciendo De un battle pass si quieres participar Puedes totalmente frie Abajo en la descripcion, en el primer enlace De la descripcion lo tienes por ahi por si quieres participar Asi que ahora si que si no me voy a entender mas Si os dejo Con esa partida Vamos a romper aqui gente Ah bueno Soy tan putamente fracasado que no rompo Vamos a ir por office Digo por office por cocina Ok Vamos a ir apuntando Por si hay una cabera como digo Porque perfectamente puede abrir una cabera por aqui Mira la sleche esta haciendo lo mismo que yo Vamos a mirar el drone Un segundo Vale Bueno pues parece ser que todo esto esta limpio Tengo un pavo aqui No me arrepese el drone Me va a tocar esperarla aqui Me va a tocar esperarla aqui yo creo Genda La tenemos atras yo creo en baños Ah mira la Vale Vamos a reanimarla Ok Bueno Como se ha ido corriendo eh Cuando la escanea el jackal Me va a tocar todo Ah se ha tirado un pavo aqui Genda A ver tenemos un pavo en el eh Eh Tírate porfa Ok Vale Juega caja fuerte Donde esta la meluche La meluche donde esta Aqui la petamos Me he ido para coger un poco de cobertura Mala Planta Planta Ahí esta el C4 Ay me la pega eh De Walvan tu De Walvan no De Prefer tu Se la hacen yo creo eh Si esta plantada Yo creo que A ver si el jackal no pique A ver si es bueno Le apunta al suelo y lo mata Y mas cuando esta haciendo el jackal Que coño hace Quiero decir El punto es un normal o que Vale pues ya esta Esta morta Bueno se la puede hacer eh Tiene ángulos Va Me da tiempo Buena Me da tiempo eh Por atras Por atras Ay No le da tiempo creo No le da tiempo eh Creo que no le da tiempo eh Chavales Puede ser que le de tiempo o no Nah se le da tiempo Se le da tiempo Se le da tiempo No He ganado Let's go Hostia No Le hemos ganado No le da tiempo De milagro eh Yo creo No le ha dado tiempo De puto milagro Lo digo desde ya eh Que suerte Si señor Hostia Para cuando un hat cam Muchos de vosotros me lo habéis pedido Tío Pero de momento no la verdad De momento no Sinceramente Buenas Tasman que tal Como estamos Vale vamos a seguir pillando una as Chavales Vamos a seguir pillando una as Pero ahora con la G36 Me apetece No le da Yo creo que no le daba No de una Pero por muy poquito Yo creo eh Ok ¿Dónde estarán ahora? ¿Están en aviación o en trofeos? Vale Está en aviación ¿No? Ok Vale pues vamos Para aviación Eh Yo creo que vamos a entrar directamente Por la zona de piano Por abajo Eh chavales Yo creo Porque antes hemos ido por atrás Había ya una persona campeando No llegamos a ese abordo Y esa persona Nos complica todo La verdad Menos mal que Ha llegado a escanearle El jackal Que es lo que quería Así que no es Bien Y tú pues la verdad Que bastante bien Drag Tío Llevo hoy un día Que he estado todo el día Fuera con la familia Y demás Eh Hemos hecho una barboco Y todo eso Y si acabo de llegar Hace una hora y pico Y me he puesto en stream Tío Espero que todo pases bien Bro Vale Vamos a ver Que podemos hacer Gente Le echo Vamos allá Ok Tenemos ya drone aquí No Pues voy a utilizarlo Ya que lo tenemos Y ya que lo tenemos vivo Hay que aprovechar que tenemos Drone vivo Chavales Como viene comentado muchas veces Los drones son súper importantes En En el 6 Vale pues parece ser Que no hay nadie así Primera vista Quiero ver cómo está Esto Vale Vale Voy a posear de una Ok Ah vale Ya está poseando Mi puta madre Vale Voy a romper esto Vale Vamos a utilizar El drone Gente Vale Es un hallway Hallway Vale Se está abriendo el pava Wow Está utilizando la cámara ¿Verdad? Le han dado la info De que estaba ahí Aguantándole el ángulo ¿No? Sí 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 Cien por cien Cien por cien Esta gente iba en pre madre Cien por cien La verdad Si no me hubiese hecho ese pick Bueno Me la ha pegado de una Me la ha pegado bien La verdad Pero ya te digo que Otro PC Con la misma cuenta No se pasa El nivel Y los personajes No 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 Ojalá Pero no No Y ojalá Eso también pasase en PC Pero no No se puede hacer Vale Pues vamos allá Mira No han ganado ninguna ronda Gente Así que nada Vamos a seguir pillando Pues yo que sé Vamos a cambiar un poquito ¿No? Vamos a pillarnos una Twitch Y vamos a ver Qué podemos hacer Somos cuatro Eso sí Al pavo este Supongo que No creo Ah no Somos cinco Somos cinco Tú Somos cinco hermano No sé por qué no salía El pavo este Aquí para elegir personaje Pero bueno A ver Igualmente Estamos Van a ir lo más seguro A trofeo Porque ya llevan Yendo dos veces A adiación Así que lo más seguro Es que van a trofeo Deberíamos habernos pillado Un Zermet La verdad No sé Pero bueno No sé por qué no lo hemos pillado Pero bueno Lo que hay Así que nada Es lo que tiene Sinceramente Y joder Por supuesto Que la gente vea Lo que le salga de la polla Más faltaría ¿Sabes? Pero Pero joder Que yo que sé ¿Sabes? Vale Puedo abrir una persona Aquí con el tema de C4 Vamos a tener cuidado Aunque creo que no Esta gente No son tan tráeja ¿Vale? Ok Vamos a dronear gente ¿Por qué? Ok Perfecto Vale El último está en el Vamos Y dijo este lado Tiempo matarlo Tú Que es Tío Hostia Por un poquito Un poquito antes Y no le daba tiempo A matarlo Palota Seis haters del anime Es que no sé Si se puede llamar Dibujo animado A eso Es que nunca lo he visto De verdad Nunca No he visto nada Pero nada 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 Sé que he visto imágenes Porque la gente Lo pone en tutor Y tal Pero no Nunca Nunca he entendido De qué va Qué es Nunca 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 he hablado de eso Porque es una cosa Que no tengo ni puta idea Ya sabes De lo que no hablo Pues no De lo que no sé No hablo Y Nunca 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 he visto nada Y no No Nada No No sé ni lo que es Sinceramente Sé que son como dibujos Pero no No tengo ni idea La verdad Tres Instagram del canal No asesino No, no, no Todavía no La verdad Y por cierto A mayúsculas Como te ha dicho el bot Está bastante complicado ¿No? Vale pues 3-0 La verdad que bastante ¿No? ¿Cuántas semanas Son de drops De la Proliga? Creo que son 3 La verdad Dragon Ball Todo eso no Todo ese tipo de dibujos Que hay hasta series De eso No, no, no Nunca Nunca he sido de ver Todo eso gente Nunca me ha llamado la atención La verdad Nunca Nunca Soy una persona que Lo único que ve Y lo único que consume Es YouTube Twitch Instagram Twitter Y poquito más Tampoco soy de la gente Ahora en 2021 TikTok La verdad que no tengo Ni TikTok Y no creo Que lo tenga A lo mejor en un futuro Lo tengo No lo sé Pero Ni he hecho Ni he hecho ¿Cómo es la palabra? Ni Ni he hecho el esfuerzo De descargarme TikTok Por ejemplo La verdad que es una plataforma Que no me interesa nada No es que no me interese Es que no me No me No me No me da No me da el paso Para yo decir Hostia Me voy a descargar TikTok No sé ¿Sabes? ¿Estás seguro? Bro Yo creo que Que sí Son tres semanas Son tres semanas Porque tú cuando te vas a recompensas Y ves lo del tema De los Alpha Pack En Twitch Te pone Week 2 Semana 2 Y semana 3 Te pone Week 1 Week 2 Y week 3 Así que supongo Que serán tres semanas Pero no sé No tengo ni idea La verdad No me acuerdo De todas formas En el vídeo En el vídeo que hice Lo tienes por ahí ¿Vale? Que en ese vídeo lo digo Buenas Mini ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No te llama la atención Che No me llama la atención No 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 quieres significar eso Que sea una mala plataforma O que sea tal De hecho todo lo contrario Pero no No me llama la atención Simplemente No No me llama la atención Las series No me llama la atención Las películas Veo muy de vez en cuando Películas, series Y no sé No Todo eso la verdad Que no ¿Sabes? En TikTok es fácil Subir seguidores ya Es lo que dice todo el mundo Y es la realidad Las cosas como son Pero porque ahora Es una plataforma Que lo está pegando Vete tú a TikTok E intenta crecer en TikTok Dentro de Dos años Yo creo que no va a ser Una plataforma Que pegue tanto ¿Sabes? Intentarlo Intentarlo crecer en TikTok Dentro de dos años Va a estar muy complicado La verdad Bro, solo me sale Wig 2 Pues estás equivocado Entonces Te sale Wig 1 y Wig 2 Wig 2 y Wig 3 Yo voy a tirarlo Antes lo mato Vale, están abriendo Bien Ok Perfecto Otro pavo ahí Dos cargadores Me vienen por los dos lados Queda el último atacante Solo faltan 15 segundos 10 segundos 10 segundos y fuera Faltan 5 segundos Desactivador de bombas He intentado jugar con su mente Pero el pavo lo ha hecho bien Las cosas como son El pavo lo ha hecho bien La verdad No lo ha hecho mal No lo ha hecho mal Sabía que le había rotado Y se ha ido para la otra bomba No lo ha hecho mal La verdad Ese escudo casi me jode Ese escudo casi me jode La verdad Buena chavales Buena eh Buena eh Acabados con 9 kills Si señor Vamos Adiós 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 Gracias.